¿Qué tal amigos de EmprendedoresTV.pe? Tu canal por internet. Hoy vamos a darles una muy buena noticia. La UPC da un lanzamiento muy importante para todos los emprendedores tecnológicos. Hoy día Alfred Kobayashi Gutiérrez, quien es Chief Startup Officer de la UPC, está con nosotros para contarnos sobre esta aceleración de emprendedores tecnológicos. ¿Cómo estás? Bienvenido. ¿Qué tal? Buenos días, Florina. Cuéntame esa buena noticia que traes hoy día para todos los emprendedores, principalmente tecnológicos. Así es, a partir del 10 de octubre de este año nosotros estamos lanzando nuestro centro de aceleración de startups, Start UPC, el cual va a convocar a todos los emprendedores a nivel nacional, no solo estudiantes o egresados de UPC, sino de cualquier edad de 18 o 45 años que tengan un modelo de negocio tecnológico ya armado, ya caminado. Buscamos no solo la idea de negocio, sino que buscamos ya que tenga un camino hecho el emprendedor. ¿Y qué es lo que van a darles de ser seleccionados? De ser seleccionados, nosotros les vamos a dar un espacio de coworking que la UPC está terminando de construir para que el emprendedor respire creatividad. Es un espacio muy bonito, lleno de muebles, de colores, así. Si alguien vio una foto de la oficina de Google, de Facebook, queremos algo así, ¿no? Con muchas pizarras, con proyectores, donde la gente pueda, se le ocurre una idea, automáticamente la ponga, pueda conversar con su equipo, pueda reunir de repente con algún cliente, ¿no? Además, les damos mentoría. Digámosle, lo que estamos buscando es que las 39 facultades que tiene la UPC y sus más de 3.500 profesores estén, de una manera, al servicio de los startups escogidos. Este servicio implica, por ejemplo, de que muchos emprendedores son de comunicaciones, son de marketing, economía, no saben nada de desarrollar software o de aplicaciones para móviles. Entonces, ellos puedan postular, puedan demostrar que su modelo de negocio realmente va a ser rentable, exitoso. La Facultad de Ingeniería, entonces, desarrollaría el app a través de grupos de docentes y de alumnos. Para hacer un ejemplo, visualizar esto como un ejemplo. Por ejemplo, es un operador de turismo y tiene una idea, pero no sabe, como tú dices, nada de tecnología o en este caso de software, concretamente, pero sí tiene los nexos, los clientes, tiene todo esto. Ustedes o la UPC haría el trabajo de software. Claro, si es uno de los clasificados, seleccionados, de hecho, ¿no? El conocimiento de tecnología puede ser básico lo suficiente como para poder imaginar cómo va a ser este software, ¿no? Pero le faltaría ese ingrediente de poder hacerlo. Claro, de programarlo. Claro, la programación. La programación, obviamente, lo haría, por ejemplo, UPC. Si fuera al revés, es una persona de tecnología, ya tiene su aplicación, pero le falta, de repente, un video para lanzarlo esto a internet y con un video que sea bien hecho, profesional, bueno, la Facultad de Comunicaciones podría realizarlo. Facultad de Derecho va a ayudar en todo el tema de propiedad intelectual, de contratos que requieren todos los emprendedores cuando ya comienzan a salir al mercado y hablar con sus clientes. Y siempre es un dolor de cabeza y demora mucho tiempo. Y así, ¿no? O sea, tenemos facultades. De repente necesitas música, está la escuela de música, necesitas gestión de redes sociales, marketing, planteamiento de marketing. O sea, hay una serie de facultades que puede ayudar mucho al emprendedor, ¿no? Necesitas algo de electrónica, quieres hacer algo de hardware, también tenemos electrónica. Dime, ¿y cuánto tiempo alojan a los emprendedores en este caso? Seis meses. Estos 10 seleccionados van a estar en este espacio, digamos, de manera física seis meses, pero el compromiso de UPC incluso va un poco más allá, ¿no? O sea, vamos a seguir andando después con la mentoría, ya no con el mismo énfasis que en los primeros seis meses, pero lo vamos a seguir haciendo. Muy bien. ¿Dónde encontramos los requisitos? Y repitamos, por favor, los plazos para poder inscribirse. Ya, las bases van a estar colgadas a partir del 10 de octubre en upc.edu.pe slash emprendedores. Allí vamos a encontrar las bases, las fichas de inscripción, ¿no? Se van a escribir de manera online hasta el 2 de noviembre. Y a partir de allí vamos a hacer, digamos, la selección. Luego de eso, los preseleccionados van a tener que hacer un elevator pitch, que es una exposición frente a un jurado, que nosotros estamos trabajando en ello. Y luego se van a escoger ya los emprendedores seleccionados el 16 de diciembre. Perfecto, muy bien. Me parece súper interesante esta convocatoria. Extrañamos ya la UPC en esto, ¿no es cierto? Pero lo van a hacer muy bien, sin duda. Sí, de hecho, el modelo que hemos creado es bastante innovador, totalmente distinto a otras cosas que hemos visto a nivel de Latinoamérica. ¿En qué se va a diferenciar en cuanto a lo que existe en el medio? Creo que la gran diferencia se da en el apoyo de las facultades al emprendedor, ¿no? Ya. O sea, articular a los docentes, a las facultades, al servicio de estos 10 emprendedores que lleguen a UPC, es bien complicado en cualquier universidad, ¿no? El tamaño de UPC, el prestigio y, digamos, toda la estructura que tiene una universidad de este tamaño. Entonces, es un gran reto también para nosotros, para ayudar a estos emprendedores. Como te digo, eso vamos a ser muy selectivos en escoger a este emprendedor que ya tenga, por ejemplo, debe tener claro cómo se va a llamar su empresa en el futuro. O sea, de repente ahorita no la tendrá creada, pero ya debe decirme, bueno, mi empresa se va a llamar XXSAC, ¿no? Entonces, algo así. Debo saber cómo es su marca, ya debo tener algo más o menos bosquejado a mi logo, posiblemente. O sea, eso lo vamos a evaluar, lo estamos pidiendo en las bases. El mercado objetivo, clarísimo, ¿no? Eso es de hecho. De hecho. Lo tienen que tener muy claro, ¿no? ¿Cuál es su target? ¿En qué nivel está su emprendimiento, no? O sea, no buscamos... ¿Cuánta inversión, no? ¿Cuánta inversión ha realizado hasta el momento en su bolsillo, no? De repente a 10.000 soles, 5.000 soles, 500 soles. ¿Cuánto necesitaría si va a desarrollar lo que va a desarrollar? Eso también es una cosa muy importante, pero difícil de manejar, ¿no? Sin embargo, en UPC lo que buscamos no solamente es que reciba mentoría y clases, cosas de ese tipo, sino también ayudarle a conseguir la inversión, ¿no? Claro, justamente porque otros celebradores de negocios dan dinero, en este caso, y se convierten en accionistas, digamos, temporales. En el caso nuestro no es así. Pero sí nos ayudan a conseguir el dinero. Así es. Nosotros estamos invirtiendo en el startup con toda esta parte académica importante. No les pedimos equity, no les pedimos porcentaje de acciones, ¿correcto? En ningún momento lo vamos a hacer. Buscamos ayudarlo para conseguir inversiones, de repente formulándole los proyectos para que luego postulen al Estado, que tiene fondos concursables, ¿no? Hay otros programas de, digamos, de aceleración que dan dinero en el mundo, que está, bueno, el startup Chile ya casi ha terminado, pero acaba de salir el convocatoria de Startup Brasil, y así hay otros países que están comenzando a hacer convocatorias, ¿no? Entonces, la idea es que los ayudemos, los preparemos para esas convocatorias que van a salir. O sea, les voy a hacer un poncito para despegar. Gracias. Muy bien, excelente. ¿Y la edad es importante? De 18 a 45 años, de cualquier lugar del país. Perfecto. Muy bien, Alfred, encantada de tenerlos, y realmente apenas ya estén seleccionados, por favor, espero tenerlo nuevamente para que nos cuentes cómo fue. Claro, será una inmensa alegría para nosotros poder hacer esto público. También mantengámonos en contacto para nosotros dar noticias respecto a cuántos me van convocando, vamos, me comprometo a que podamos viralizar más. Genial, genial. Esta oportunidad, porque muchos nos escriben, y decía uno, emprendedor con pena, se me pasó tal proceso, yo le decía, no, espérate, ahí vienen más. Sí, de hecho, nosotros hemos salido muy rápido, creo, en este contexto, pero bueno, así es el modelo startup, ¿no? Debes salir muy rápido y comenzar a distribuirte por todos lados para que la gente te conozca y pueda, digamos, aprovechar lo que tú estás brindándoles, ¿no? Muy bien, emprendedores, entonces, a tomar en cuenta esta convocatoria que ya, ya, ahorita, la próxima semana, hasta el 4 de noviembre, para poder ser seleccionado de esta manera, aprovechar todo lo que ofrece, en este caso, la UPC, en este nuevo apoyo a los emprendedores tecnológicos. Muy bien, gracias. Muchas gracias, Felita. Y fue muy bien. Amigos, una pausa. Amigos, una pausa. Amigos, una pausa. Achar